Mi nombre es Manuel Domínguez, quiero hacer del conocimiento de ustedes, que tuve un accidente donde me chocaron, mi esposa, tanto mi esposa como yo, salimos golpeados. Entonces me di a la tarea de buscar en el directorio algún doctor quiropráctico que pudiera ayudarnos en las curaciones que teníamos después del accidente, entonces me di cuenta que estaba el doctor Alejandro Jiménez y asistimos mi esposa y yo a que nos diera terapia y hemos estado, pues nos ha cambiado la vida esa terapia, nos ha ayudado muchísimo, hemos estado recibiendo terapia que ya poquito, ya poco a poco nos ha ayudado mucho, mucho en nuestra vida. Yo quiero agradecer al doctor Jiménez porque desde que lo conocimos me ha cambiado la vida y mi salud sobre todo, le doy gracias y a Denny por ser nuestro entrenador de ejercicios. Porque nos ha cambiado la vida, todo ha sido magnífico, los ejercicios, la terapia, todo, absolutamente todo. Así es que nuestro agradecimiento para ellos.